1, 2, 3, 4 Ay, 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 con juan No se puede perder Algo que no se tiene Me quedé destrozado, con los brazos cruzados es lo que más me duele No te sientas así, vas a sobrevivir y mi amor nadie se muere ¿Cómo puedo sacarla de mi chérica cabeza? Por favor, pásenme otra cerveza ¡Sí! Me estaba perdiendo, perdí, perdí para siempre El amor es así, un cigarrón seguro Quiero irle a buscar, no tiene caso ya, yo sé que ella me quiere Eso no es de seguro, no puedes reclamar Yo quiero un poco en tu dios ¡Ay! ¡Rito! ¡Ay! ¡Y decías que no! ¡Y hasta la patita ensada! No se puede perder, algo que no se pierde Me quedé destrozado, con los brazos cruzados es lo que más me duele No te sientas así, vas a sobrevivir y mi amor nadie se muere ¿Cómo puedo sacarla de mi chérica cabeza? Por favor, mándeme otra cerveza Esta vez la perdí, la perdí, la perdí para siempre El amor es así, un cigarrón seguro Quiero irle a buscar, no tiene caso ya, yo sé que ella me quiere Que eso no es de seguro, no puedes reclamar Lo que nunca fue tuyo ¡Ay! ¡Se fue el que teema los nuevecitos, compa! ¡Sono por arriba, cumpleañero!